El Ministerio de Trabajo y Previsión Social inauguró en la Plaza Central el inicio de la Feria Nacional de Empleo, la cual tiene como meta proveer más de 1.200 plazas de trabajo a la población guatemalteca en diferentes puntos del país. Para hacer más dinámico el proceso de gestión entre la oferta y la demanda de trabajo, este ministerio está realizando la Feria Nacional de Empleo en conmemoración del Día de Trabajo. Esta feria inicia el día de hoy y continuará del 3 al 6 de mayo en los diferentes departamentos. Para ello, invitamos a las personas que están en búsqueda de una oportunidad de empleo que se preregistren en el portal Tu Empleo, para participar de manera presencial en las distintas sedes en los departamentos de la República o de manera virtual. Según se tiene previsto, a lo largo de la semana la feria estará llegando a las siguientes fechas a los siguientes lugares. 3 de mayo, Zacatepeque, Chimaltenango, Zacapa y Altaverapaz. 4 de mayo, Jalapa, Sololá, Chiquimula, El Progreso e Izabal. 5 de mayo, Xuchitepeque y Totonicapán. 6 de mayo, Santa Rosa, Quiché, Escuintla, Petén, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos. Se tienen proyectadas más de 2.200 plazas, principalmente de las empresas comprendidas entre los sectores del Contact Center y BPO, Industria Manufacturera, Comercio, Intermediación Financiera y Actividades de Servicio. Sabemos que al adaptar la realización de la Feria de Empleo de forma virtual o presencial, lograremos que más personas puedan conocer la oferta laboral que actualmente existe y con ello contribuir a reducir el desempleo nacional. Dicha Feria Nacional de Empleo se realiza en el marco del Día Internacional del Trabajo a celebrarse este 1 de mayo.